¿Qué pasó? ¿Cómo están queridos? Un beso a Monterrey nueva a toda mi familia. España que nos están viendo y nos dijo muchísimo. Ali de España. A lo mejor vamos a ir muy pronto si Dios quiere. Vamos a que vayamos por allá, por aquellos rumbos. Yo me acuerdo que me comí una paella. ¿Qué tal la paella en Mallorca? En Mallorca, wow. ¿Y qué tal la tipa esa que decía? De los españoles. ¿Cómo me reí? ¡Qué bien me la pasé! ¡Wow! Me encanta España. Les mando muchos besos y ojalá que pronto estemos ahí. Oigan, les quiero contar que fui a casa de Belinda. Esta chavita está muy guapa y es súper linda. ¿Sabes qué energía tiene? ¿Sabes a quién me recordó tantito? A mí. No, no sé por qué me recordó un poquito a Talía, en ciertas cosas. Tiene un chorro de energía. No sabes qué pispireta es. Tiene 14 años la chavita. Y bueno, me la pasé súper divertida en su casa. Y pues vamos a ver qué tanto platicamos con ella. ¿Ok? ¡Ok! ¡Vámonos! Vamos a ver a Belinda, que es muy linda. Sí, vamos, vamos. ¡Belinda! ¡Qué linda eres, Belinda! ¡Ay! ¡Va! ¡Ve! ¡Linda! ¡Ve! ¡Linda! ¡Ve! 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 ¡Oaxaqueño! ¿Y por qué oaxaqueño? No sé. ¿Te gusta el queso de Oaxaca o qué? No, pero es que, bueno, mis muchachas hablan siempre ese idioma, entonces como que ya voy captando un poquito. ¿Es en serio? Ajá. Nunca me ha tocado a mí una muchacha que hable oaxaqueño. A ver, dime por qué. ¿Tú naciste en dónde? En España, en Madrid. ¡Eres madrileña, tía! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Claro, tía! ¿Te gustan los chupitos? ¿Eh? ¿Te gustan los chupitos? Todavía no le dan chupitos aquí a la nieta, ¿eh? Ahí viene la abuelita, mira. ¿Cómo es su nieta? ¿Se lleva bien con su nieta? ¡Uy! Me llevo demasiado bien. ¿Y está muy orgullosa de que sea cantante, que le vaya muy bien? Yo no vivo por ella, de orgullosa que estoy. ¿Sí? Porque además se porta muy bien. Es una niña encantadora, quiere mucho a sus papás, a los abuelitos, a los animales. Es encantadora. ¿No se le han subido de repente los humos que le digas, oye, y le des unas nalgadas? No, no, no. ¿Te empezaste a cantar o que naciste en España? ¿Cuántos años viviste en España? Eh, hasta los cuatro años. Vean esto, chequen esto, acércate. ¿Pero que no te quiere bambino chico? Hazle enojar. Es que de chiquito, como no sabía cómo era, le empecé a jalar de su cola y todo. Sí, la ves, lo molestabas, entonces, a ver, hazle enojar. Hazle enojar. Y no te ha mordido nunca. ¡Uy! Sí. Sí. Pero yo le doy chocolates para que no le digan mis papás. ¡Oh, qué carácter, Dios mío! Él mismo. Nachito. Oye, ¿te cae bien tu hermana o te cae igual que a Bambi le caes tú? No, me cae bien. ¿Es buena gente? Sí. ¿Juegan? ¿A qué juegan? Pues, no sé, en el brincolín. Pero, a ver, dime, ¿tus papás sí no había problema porque quisieras ser actriz y cantante? No. Con mi papá sí, con mi mamá no. ¿Tu papá qué quería? Que fueras torera. ¡Ah! Mi, mi, mi... Es que su papá es torero, ¿verdad? Sí. Y mi abuelito también. Entonces, de hecho, bueno, mi, mi papá era más estricto conmigo. Me decían, no es que tienes que ir a la escuela todos los días y es que yo quiero que seas, no sé, doctora. Algo así. Y yo, no, es que yo quiero cantar y quiero estar en los escenarios y actuar. Entonces, mi mamá fue la que me apoyó. Ajá. Y mi papá, como vio que estudiaba, pues también. Es que quiero, quiero que Diana me caiga mal, pero no puedo, mamá. Me ha tratado muy bien. Al principio me caía mal y ahora... Ay, mamá, ahora ya ni yo me entiendo. Ay, mi amor. Lo siento. Ven. Ven. Ven, ven, ven aquí. Ay, mamá. Mira, poco a poco irás entendiendo. Pues arreglas dos dos tus cajones, eh. No. No es cierto. No, si los arreglas bien. Es que colecciono mucho angelitos. ¿Por qué? Me encantan. Tengo aquí angelitos. Ay, ya tienes uno. Tengo otra angelita ahí. Acá. Ahí también. Ese es mi favorito. Y... Es angelita también. Ay, mira con las alitas. A ver, aparte viene para que se lo ponga. Si le gusta. Si ve, lo mete en la cabecita y todo. Ay, qué lindo. No. No puede ser. ¿Y te has enamorado alguna vez o no? Eh, pues... Sí. Ay, este. Muy bien. Sabes que la entrevistas contigo, Nachito. Dinos todo. Dinos... Es muy enojona. Es muy enojona. Sí. Pues, más o menos. ¿Por qué se enoja así cañón? Porque le agarro sus películas. Ajá. Ajá. Y... ¿Y es chistosa? Sí, muy chistosa. A ver, ¿qué es lo que más te gusta imitar? ¿A quiénes? Bueno, sonidos de animales. Soy experta. No te puedo creer. Yo también. A ver, a ver, a ver. Imita artistas. Imita artistas. Mira a la mamá. La mamá dice que imita artistas. A Cristina Aguilera. ¿Qué imites a Cristina Aguilera? Ya. A Calimba, por favor. Ay, por favor. Ay, por favor, sí. Por favor. Bueno, primero vamos con la competencia de animales, ¿va? A ver. Empiezo con oveja. Chango. Yo también sé. Me sale bien. Otro, otro. Otro. ¿Cuál? Perro, perro. Ahí sí te gané. Atende. Delfín. Muy bien. Tienes muy buen oído, por eso compones y te gusta la música. En la siguiente canción vamos a estar las dos. Me contratas de corista. Tú el bello. Me van. Corpsista. Son un sonido, blasco, abortos. Tienes muy bien, no importa qué quieren saben que una canción no sé. Qué puedo bruscarme bouledos. No sé. Entonces no me traenmaster .. Y camina así, camina así Y la voz increíble A ver, a Britney, Britney Calimba Ah, bueno, calimba Pero solamente es el hacer el gritito que hace de No lo has oído Sí, sí es cierto ¿Cómo va la canción? ¿Cómo va? No me acuerdo No, yo tampoco me acuerdo Bueno, pues haz el gritito Empieza Si te gano, pierdo libertad Sí, es cierto Como Britney, por favor Tu hermano dice que como Britney No, no, es que no es cierto A ver, hazme tantito A ver, a las cash, a ver, a las cash Me tienes y te vas Me haces esperar No tegas, no voy a cambiar Te odio, te amo, te amo, te amo Ay, como voy a amarte Wow Wow, super bien Mi madre Ay, oigan, como ustedes verán Ustedes comprenderán Quieren conocernos más Lo que pasa aquí en este foro Pues Yolanda trajo la cámara Y aquí andaba Todo, todo Nos han estado grabando Entonces, como hay gente que quiere venir Y no es posible que vengan, verdad, al foro Porque está tan grande De que no cabe nadie Pues para que vengan todos ustedes Y vean todo lo que pasa aquí atrás Un poquito de lo que pasa Ajá Cuando hacemos el corte Este señor también lo hace Que no debería de hacerlo Pero se supone que tiene que grabar Después del corte Pero a él se le va la onda Pero para que vean dentro de los programas Cuando venimos a grabar La culpa las tiene Ajá Vamos a ver qué pasa Y toda la gente que hace posible este programa Toda la gente que está ahí Como podemos ver Vean cómo trabajan Cómo, cómo, cómo trabajan Este sufrimiento Con el sudor de su frente Esta gente Que por esta gente Este programa es posible ¡No! Un aplauso Y por usted Cómo trabajan los muchachos Y en cabina Si ya se despertaron Sonrían Lo bueno es que así como los aviones piloto Hay cámaras piloto ¿Ok? Híjos de su madre Vamos a ver qué pasa atrás Vamos a ver Más de las hijas Ay, Dios mío ¿Qué pasa atrás, eh? Sí, te voy a enseñar lo que te va a impactar Te voy a enseñar lo que te va a impactar Dice esta perra callejera Vean por favor esta foto De la revista TV y novelas Una entrega de premios Cuando ya tiene un tatuaje ahí No, mensas Oye, esta Ay, no, esta no Es Rosa Carmina No, esta es otra cosa Sí, qué chiquita está ¿Y luego? No, no Esa es a Paulina aquí en frente Por favor, para que se muera Paulina, te adiós Ve a Paulina Ve a Talía Dale a ver Paulina Ay, Paulina Apúrense que allá hay que grabar el programa Por eso, pero veme aquí Mira qué hermoso estaba Cristian Aquí está TV y novelas del año de El Juanete A grabar, a grabar Vamos a grabar Para todos los que toman café No olviden nunca un removedor como este Se perdió hoy Se le salió La gente tan talentosa y todo ya Se lo merece Muchas gracias Kalimba Y vamos a ver un poco más de Kalimba Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, mi amor Vámonos ¿De qué tamaño es la caca del perico? Ahorita te enseño ¿Tú te traes blanco? ¿De qué tamaño será? Nos vemos Hasta el próximo programa Bye Mira, en la oreja te va a caer Ay, el micro No mames, Oigan Necesito pedirles un favor Edita en la parte que me caigo ¿Te gusta que te digan Joe? Sí Prefiero que Josefina Se llama Yolanda Josefina ¿Cómo crees? Ay, claro que se llama Yolanda Josefina Ay, no ¿Por qué nos dan a las dos un break distinto a cada una? Oigan No, mira, sí, bien ¿Qué les pasa si yo soy artista? ¿Qué les pasa si yo soy artista? Bueno, hacemos otro de Viviana Bueno, hacemos otro de Viviana Va, otro de Viviana Hacemos el de Viviana Y luego, no, pero esperen, se sigue aquí el remezclado A Yolanda le sigue astronautas y a mí sigue tratamiento... Ah, es lo mismo, y despedida Ok No, es que le puse otro nombre Ah, mira, que yo con mi cara de pendeja ¡Astronautas! No, nada Tú no digas astronautas porque no, no, ni alcanzas el nombre Es esto Yo explico lo de los astronautas La tonificación muscular Vamos Tú me dices Cuatro, tres Vamos, por favor, es urgente, ya es hora Me están esperando en la rambla Y besitos a la pizca, donde quiera que estés Dándonos esa lucecita, mi reina Te queremos mucho, piscuchis Vas a ser yo la rija de la fregada, vamos a ver No Adiós, ya Bye, bye Bye, 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 bye Vámonos, ya Ando en celo Ándale Ando en celo Vámonos Despedida Ya, señor ¡Ay, el micro! Que no Alguien Mira cómo adelgazado Qué bueno que a mí es de la lipo ¿Qué onda? Vámonos Vámonos Reina, pues este No, ya, maquillaje y peinados no, reina Vamos, vamos Yo, nada más Ella y ya Yo y ya Tú y ya Monse hot Monse hot Monse hot Monse hot Monse hot Monse hot Fuera, quítenla de aquí Vivi Te juro que no te voy a hacer una, mamá Cuatro Tres Dos No Viviana Ey, Viviana no quiere ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te lo juro que no te voy a hacer una Neta, Uta Vivi Uta, les dejo Confía en mí Confía en mí No confío ni madre Ay, por si no vienes a hacer Betty Confía Va, estas son unas fotos Ve Le da miedo a Viviana Vino corriendo de metiche No Que le enseñemos las fotos No, no, por favor Vivi Vete a donde tienes que irte Aquí no te corresponde Mira, ve, te voy a decir Vete para allá Vete a hacer la encuesta Corre Mira, ve Esta es la Monse No, no está grabando, mamá No, claro que no Vivi, o sea, confía en nosotras Ay, mira, aquí qué linda la vi Viviana, ve la foto que estoy enseñando Mira Es para hablar ¿Te molesta esta foto? La otra también Ahí está Y esta, ¿cuál es tu problema? Ya Y esta Ahí está, mira Viviana Viviana No se ve mal ¿Qué te pasa? A todos ustedes, a ti Muchos besos Igualmente Seamos lo que hay Lo que se vende como pan caliente Lo que nos tiene sentido la gente Oigan Les digo cómo se llama El miedo a las palabras largas O sea, imagínate El nombre que le pusieron El tenerle miedo a las palabras largas Es hipopotomonstrosequipedaliofobia ¿Qué es? ¿Qué es? Hipopotomonstrosequipedaliofobia Hipocotrofobia Mira, venga, léela A ver si puedes Esto de acá Ay, por favor A ver A ver ¿Me tienes miedo a las palabras largas? Pues léela Va, va, va Yo te ayudo Y aquí A ver, con el dedo. ¿Por qué pones el dedo? Como si no me fijara yo bien. Me traigo los lentes. Hipopopotos. Es hermoso. Qué cochinaria. ¿Saben qué? Vamos a hacer el video a ver si el próximo blog que Yolanda puede pronunciar. A huevo. Hipopotomostroses. ¡No puede! Video, video, video para que sigas platicando. Escríbanla, por favor, aquí. A ver si la pueden decir. Sí, sí, sí. Hipopotomostrosesquipedaleofobia. ¡Eso! Así de fácil. Hipopopofobia. Vamos a ver un video mejor. Mamada. Yolanda, calma. Qué difícil pronunciar esto. Qué difícil es hablar de amor. ¡Listo! Vamos a ver un video. Sí, Joe, sí te quedaron los rayitos. Te ves muy bien. En el anuncio de Descubre, ya te vas muy guapa. La verdad. ¿Qué tal de bien me veo? Yo decía, por favor, Yolanda, mete la panza. Se me olvidaba. Bueno. Es que uno, ¿sabes qué? Debe tener una postura. Debe de enderezarse. No importa qué. Sí, ¿verdad? No voy a enderezar. Sí. Está bien padre tu camiseta. Son los de los Simpson. Sí. Los de... Los que se descuartizan y no sé qué tanto. Están muy padres. Me gustan. Tú eres Omar Simpson. Levantamiento de tarro. Oigan, déjenme decirles algo. Ya no tengo certeza. Hay unos chismes de que Belinda se trató de suicidar. No es cierto. No se trató de suicidar la chavilla. No se ha entendido bonito, piensa y todo. No, de verdad, no se trató así de suicidar. Y luego dicen, dicen que el que hizo a Britney y a Kylie Minogue tuvo algo que ver en algo del lanzamiento y de todas las cuestiones estas de Belinda. Pues sí, sí, qué bueno porque le está yendo a España. Es número uno en España. La verdad, es una chavita que tiene mucho talento. Le está yendo muy bien. Tienes que oír cómo canta, imita a Cristina Aguilera. Yo me quedé y dije, eso es tener voz. Mis respetos. De verdad, no sabes la chavita. Que se ponga el pantalón que todavía Cristina en el video. Queremos ir a Six Flags a los juegos, Belinda, ¿ok? Belinda, qué bueno que eres linda, reina. Y te pusieron, ve, linda, ve, linda. Y te debo el chapuzón. Te mando un besote muy grande y qué lástima que este... Ahí así le puedes tirar al alberca. Te debo el chapuzón, ¿ok? Ok. Bueno, vamos a ver un poquito más de Belinda. Vamos a ver a Belinda. ¿Por qué eres linda? ¡Ve, linda! ¡Ve, linda! ¡Ve, linda! Me está loca y llorando, Belinda, pero bueno. Sí, ve, linda. Ay, le hace muy bien. Hace... ¡Ve, ve! Ahora tú, Belinda. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, linda! ¡Ve, linda! ¡Ve! 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 Ven, 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 ten babosadas. No lastimen a la gente, sinceramente, aparte de esa edad, ¿quién se va a querer matar? Ni yo, porque reprobé. ¿Cómo no te tomiste veneno de rota? En un sándwich. ¡Belinda! Belinda. ¿Qué llevas mejor de tu familia, con tu mamá o con tu papá? ¿O con tu hermana? Con... con los tres. Me llevo mucho con mi papá. ¿Sí? Sí, porque le pido consejos así. Ajá. De cuando me gusta un niño, él me aconseja. Ay, es en serio, no se pone celoso. No, nada. Bueno, cuando salgo con... A ver, ¿y no tienes fotos de algún niño que te haya gustado? Uy. Y tengo una por ahí. ¡Ve, ve, ve! ¡Pafuena! Sácala, sácala, ¿cuál es...? A ver, es que no. ¿No? No. Hay uno que empieza... ¿Y si hablas con tu papá, se cuentan, no, pues este niño me quiso dar un beso, o me dio un beso? Pero es secreto. Hay un nombre... Pues secreto, después de ahorita no va a ser secreto, ¿eh? Hay un nombre que empieza con C y es su amor. No, no, no. C. Bueno, no es su amor, cortaron, pero... Es... Empieza con la letra C. ¿Qué haces cuando no estás trabajando? Cuando no estoy trabajando, brinco. Brincas. Y no me dijiste qué haces con tu dinero. No, tienes que... Pues lo ahorro... Y yo me azotea donde se sube, allá. Ah, sí, ahí me subo y ahí es donde compongo las canciones. No, es la azotea. Vamos a platicar, Martín, ahorita te lo juro que brinco. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tu dinero? O sea, según esto, cuando estás estresada, ¿quí brinco? Exacto. Y me dan ataques de risa. Y luego empiezo a jugar peleas así, pero a lo brusco con Giovanna. ¿Sí? Me encanta. Calzón chino. Oye. A Acapulco se lo rompió. A ver, dime algo. Si no fueras cantante, si de repente, no sé, ya no eres cantante, ¿qué harías? Sería veterinaria. Sí, me encantan los animales. Me encantan. Bueno, tú, si molesto a Bambi, ¿qué haces? Me avienta a la piscina. Lo que le voy a hacer a ella cuando te... Mira, hija, era fregada. Uy, a ver, piensa que... ¿Qué es lo que más te gusta comer? Me encanta la comida china. ¿Y pizza? Y las pizzas y las hamburguesas y los chocolates blancos. Me encanta. ¿Tú te consideras guapa o no? Sí. Ay, no. No, 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 o sea, normal, no, no, para nada. O sea, guapa, pero interiormente... ¿Tu papá qué hace? Mi papá tiene una fábrica así de productos médicos y mi mamá nos cuida a mí y a mi hermanito. ¿Y no te daba miedo que tu papá nunca te tocó verlo torear? No. No. Solo el abuelo. ¿Solo el abuelo? Sí, el abuelo, que increíble. ¿Tú te meterías al ruedo o no? Se va. A mí me da mucha pena cuando los matan así, no me gusta, entonces prefiero no ver. Odio a mi abuelo cuando hace eso. Y cuando ganas dinero, obviamente uno gana dinero. ¿Cuándo te pagan? ¿Qué haces con el dinero? Pues... No, bueno, no tanto. Se lo gasta en ropa, pero para el show. O sea, el dinero que yo tengo normalmente, bueno, se lo doy a mis papás y ellos tienen una tarjeta para mí en la que tienen, bueno, todo el dinero de los shows y de las novelas y de todo esto. Ya estoy lista, Edu. ¡Vámonos! ¿Y tú a dónde crees que vas, Elena? Tú no tienes permiso de ir a ningún lado. Cuando das por entendido algo, pasan estas cosas. Le dimos permiso a tu hermano, mi amor, no a ti. ¿Qué te preocupa? ¿Qué dirías, híjole, es que sería la mujer más triste del mundo si me pasara esto? Pues no tanto a mí. Últimamente he pensado muchísimo más en los demás. En que se te muriera tu familia, tu hermano, tu papá, tu mamá. Los niños pobres me dan, no sé, mucha tristeza. Los niños que, bueno, que están solos en la calle y que los papás los obligan a trabajar cuando tienen tres años. Esas son cosas que me enojan y que hacen que me sienta mal. O sea, yo automáticamente veo a un niño que está en la calle y vengo muy feliz porque voy a ir a una fiesta y automáticamente me pongo de mal humor. O sea, me enoja, me enoja que la gente sea injusta. ¿Cuál es la vergüenza más grande que has pasado en tu vida? No, no sé. Nunca, nunca le has llegado a ver. ¿Cine en el cine cuando te caíste? Ay, bueno, es que siempre, siempre me pasa. ¿Siempre te caes? No, siempre. Ayer fuimos al cine y yo con mis palomitas de caramelo grandes de este tamaño, extra, extra caramelo, y voy feliz. Y de pronto no sé qué pasa, que se me cae todo, el cine estaba lleno, paso por enfrente, lo agarré de la pierna, se cayeron todas mis amigas, o sea, así. Y yo, ups, lo siento. O sea, siempre me pasa. ¿Siempre te tropiezas por los zapatos o que traías tacones? No sé, es que soy, o sea, siempre soy torpe en eso, siempre. Igual, mi papá me dice que camino como patito, porque no camino así derecha como modelo, así. O sea, siempre camino así. Ay, de chiquita caminabas así, de chiquita caminaba así. ¿Así? Mi primer beso fue en la telenovela de Aventuras en el Tiempo. No. ¿Actuado? Sí. No. No, no, no. ¿Y qué sentiste? Tu primer beso en telenovela trabajando. Pues, bonito porque me llevo muy bien con Christopher. ¿Y no te enamoraste? Sí. Fue tu primer beso. No, me... Es alguien que quiero muchísimo y que... ¿Qué sentiste? Hormiguitas son hormiguitas. No, sí, así, no sé, como que estaba en el cielo, así. Pero fue así, fue así, chiquito. Y yo sigo pensando que si fue el beso de verdad o no. Todavía. Vas a ver tú cuando te los des, no chito. ¿Y de verdad, en la vida real? No. ¿No? No le quieres decir a su amiga. Es que con Christopher fue ese beso hermoso y, pues, con eso tengo hasta que tenga 18 años para pensar e imaginarme. Cuando sales a un baile o así a una fiesta y, no sé, ¿qué es lo que te choca que te pase o que te da pena? Que dices, ay, no, 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 no conozco a nadie o que es así lo que dices. Lo que me choca es... O que alguien traiga tu misma ropa. Lo que me choca, lo que más odio es ver a todas las niñas que están fumando y que están bailando así como muy provocativas y están con un niño y con otro. Eso me molesta porque debería de ser al revés. Deberían de ser los niños los que tienen que venir acá. Y últimamente he ido a muchas fiestas y son las niñas las que van, hola, ¿cómo estás? Y después con otro y después con otro. Y tan chiquitas no deberían ni de fumar ni de tomar. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Pues yo quiero hacer mi carrera. Quiero estar en esto que es lo que más me gusta para siempre. O sea, hasta que Dios y mi público, porque el público obviamente es quien tiene la última palabra, pues que me lo permitan. Y pues obviamente, bueno, Dios que es todopoderoso y que hace que todo pueda cambiar y que todo de pronto sea diferente. O sea, él pueda hacer con todos lo que él quiera. Entonces, pues, lo que él quiera. Y lo que el destino quiera para mí también. O sea, que si Dios quiere que te cases, te cases y no te importan ni nada. No sé. ¿Te gustaría, no sueñas así, ay, con casarte y tener hijos? Me gustaría casarme y tener hijos, pero mucho más adelante. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? La luna llena, la luna llena. El día más feliz de mi vida... Cuando me dieron a Bambi y cuando vinieron mis abuelitos a España. ¿Sí? Ay, qué bueno. Y el día más triste, cuando me dieron a México. El día más triste... Cuando se fueron a España. Y cuando me dijeron que mi abuelito tenía cáncer en el esófago. Gracias a Dios se curó. Está aquí. A ti se te olvida todo. Una vez que fuimos a una estética, se te olvidó el perro. Fija. Bueno, pero ese porque era un día en que iba, bueno, a ver a un niño muy lindo. Entonces se me olvidó. ¿Con qué empieza? No es cierto, no es cierto. ¿Con qué letra empieza? Se te olvidó el perro porque estabas atarantada con el niño. No, es que vamos a ir a una fiesta, que no sé qué. Porque hace mucho que no salía. ¿Te gusta bailar o no? Me encanta, me encanta. ¿Qué no te gusta hacer? ¿Qué no me gusta hacer? ¿No te gusta hacer tu cama, lavar ropa y esas cosas? Sí me gusta, sí me gusta hacer la cama y lavar. Me encanta ordenar mi cuarto, me relaja muchísimo. Me encanta y tirar cosas. ¿Pero qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? Estar un día en mi casa sin hacer nada. Bueno, nos vamos a subir a donde componen sus canciones. También es esta. Y ahorita voy yo para arriba también. Estamos aquí arriba en donde te pones. Está bien rico porque estás solo, estás rodeado de árboles. Me encanta, la naturaleza es increíble, me fascina estar aquí y aparte como tengo a tres ardillitas que viven en los árboles, pues me encanta ver cómo juegan y brincan. Me encanta estar aquí y aquí, me encanta componer mis canciones. ¿Celosa? Muchísimo. ¿Con las amigas también? Con las amigas, con mi papá, con, o sea, cuando está con Nachito, mi papá, más que conmigo, me pongo, pero es que lo quieres más a él que a mí. Y así, soy muy celosa. Desgraciada. ¿En qué no te entienden tus papás que dices que no me entienden? Es que en muchas cosas no me entienden. ¿Cómo qué? ¿En qué no me entienden? Cuando se enojan. O sea, cuando me enojo con ellos no entienden el por qué. Y cuando digo, no, es que papá me siento sola y no sé por qué y siento que tengo un vacío, no, es que no pasa nada. Estás en la adolescencia, una etapa muy difícil en tu vida, pero sí es, o sea, demasiado, demasiado difícil. Más cuando, pues, estás en la escuela y no todas las niñas te aceptan porque, pues, creen que eres de una manera que realmente no eres. Entonces, pues, yo creo que siempre tienes que tener en mente que hay que conocer a alguien antes de juzgarlo. Porque hay muchas chavitas que les encantaría ser artistas. Ves que es lo máximo para muchas, es, wow, te ven diferente y todo. ¿Qué es lo padre de ser artista y qué es lo feo de ser artista? Lo padre de ser artista que puedes, tus sentimientos los puedes dar a conocer a todo el mundo. Y te conocen como realmente eres y se pueden identificar contigo, que eso es algo increíble. Y en los conciertos, pues, puedes dar consejos y cosas, bueno, pues, para que las niñas se superen. Bueno, y también que te dejan entrar a ciertos lugares y es un lugar especial, también se siente padre. Ah, también padre, no, claro, claro. Entramos y, ay, mira, ay, esa está linda, vamos, que paso rápido. Pero yo paso a todas mis amigas. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo malo? Antes que yo, están todas mis amigas y toda la gente que quiero. ¿Y qué es lo malo de ser artista? Ay, lo malo que a veces, bueno, pues, la gente te juzga sin conocerte, que creen que porque eres artista te crees algo que no eres. Y, pues, a veces somos las personas más sencillas y sinceras que hay, aunque toda la gente, pues... Creas que eres de otra forma. Exacto. Y si pudieras ser invisible, ¿qué harías? De repente pudieras hacerte invisible, ¿qué harías? Que haría, no sé, aunque no fuera invisible, ayudaría a la gente. ¿Pero alguna travesura invisible? Ah. Ay, no, me encantaría convertirme en la niña que más, o sea, en las niñas que más me chocan, en las niñas que más odio y hacer el oso. Ya después se va el hechizo y ya todos las ven con cara de... Y ellas, ¿pero qué hice, qué hice? Y yo, el oso, hombre, para que me encasione, estaría increíble. Fue muy padre. Tener una niña que odias y hacer el oso y estar haciendo todo enfrente de todos y decirse, es que soy una tonta, soy no sé qué. Y después se rompe el hechizo y ya, regresa a la normalidad. ¿Qué le dices, qué le quieres decir a las chavas de tu edad? ¿Y a los chavos? Bueno, pues que... Diles algo. ...el programa. No, no, del programa no, diles algo, algo que no les puedes decir en las fiestas y que te gustaría decirles. Bueno, pues que... Gracias por todo el apoyo que le han dado a mi música, que estoy feliz de estar en este país tan hermoso. ¿Al lado de la alberca? ¿Me puedes decir? ¿Me das una explicación? Porque está muy bonita. Déjame, desconecto el micrófono. ¡Gracias! 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 No hay calcetín. Calcetín no hay. Mi amigo de las deudas. Oigan, por favor. Por favor, por favor. Un parpadeo dura entre 6 y 7 centésimas de segundo y se produce hasta 20 veces por minuto. Imagínense luego los que tienen tics cuántas veces no. Ni respire, dice. La contaminación del aire aumenta el riesgo de sufrir un infarto cerebral, según un estudio de la Kaohsiung Medical University en Taiwán. ¿De la quién? No, 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 ya con palabras largas tuvimos la de hoy, ¿no? Ok, George Washington, George Washington, que en paz descanse, marihuana en el patio de su casa. Perdón, George Washington, el chato también. Chato un beso, chato mamalita, chato, Rolando, todos los... En mi casa hay unas plantitas hasta acá y ahorita con el sol y con la lluvia. Y la verdad es verdad, Yolanda, pueden irle a investigar el jardín del chato. Estaba escuchado un escritor muy famoso. Bueno, se acabó el programa, oigan, compren el disco de Belinda, está muy padre. Ok. Es muy importante que pongan atención en los discos que recomendamos, porque me choca comprar un disco y que sean puras babosadas y que nada más te guste una canción y todo. Me gusta recomendar discos, que te guste todo el disco. Sí. Entonces, compra a Belinda. Está muy padre. Belinda. Hasta la próxima. Hijos de la madre tierra. Un beso apasionado. A todos esos amores. Ay, no me han dado besos, besos de así. Mándale al próximo programa. Ahorita llamo. Ahorita llamo. Gracias.